No hay que preocuparse por eso Pues acaba ganando Florian Virits Porque Carlos ha contribuido con 7500 puntos Joder, te ha dejado la pasta, eh Te ha dejado ahí los puntos, Carlos Pues vamos a por Florian Virits De media punta, ese Jugador que ha aparecido en el Bayer Leverkusen después de la salida de Kai Havertz y Y que va a venir a nuestro equipo Como vio junto a la defensión y va a compartir equipo Con Kai Havertz, precisamente Ah, yo voté por Nets Ah, joder, que ha votado por Nets Increíble Pues Pues no ha salido bien, eh No ha salido bien Me ha aceptado 7 millones, fácil, rápido Y a por Florian Virits Me apetece ver a este jugador, eh Me apetece ver a este jugador de medio centro defensivo Ahora el único problema va a ser El tema rotaciones No va a ser fácil No va a ser fácil Porque va a haber más jugadores todavía que antes Van a estar todo fuera de posición Y Va a ser fácil Pero poco a poco habrá que intentarlo Ya, de hecho Me gustaría proponer una condición Vale, en esta primera temporada Estamos manteniendo como un once titular fijo Creo que a partir de la segunda Vamos a mantener un once titular Con los mejores jugadores ¿Vale? Con los mejores jugadores me refiero a que Si Havertz tiene De central menos 22 La media de Havertz Son 83 Y si Gravenberg tiene menos 3 La media de Gravenberg es 72 Es decir, Gravenberg es mejor central que Havertz En esta primera temporada Vamos a mantenerlo así Pero a partir de la segunda Vamos a elegir el once En función de quién es mejor Vale, para esta primera temporada La temporada de adaptación Poco a poco los jugadores van a ir ahí Con su Con su cambio de posición Pero creo que esto lo vamos a cambiar Bueno, Florian Birch Que entrene como medio centro defensivo Y listo Tienes a Tapsoa No, no tengo a Tapsoa Pero ya estamos cubiertos Con Un lateral suplente Un centrocampista Un delantero Un extremo Un defensa central Y un medio centro defensivo No hay más fichas No hay más fichas Ahora, ¿cuándo le das tu coronada Igual del modo carrera entonces? Pues No tenía pensado dártela Aquí Aquí a Pei Todos sabemos que el rey del modo carrera soy yo Aquí somos Somos los reyes del modo carrera Y lo vamos a demostrar En la Superliga Espectral No sé si lo habéis visto En Youtube Las publicaciones Superliga Espectral Comenzará El próximo día 30 de enero Vale, justo a partir de hoy Dentro de dos semanas Dentro de dos semanas El día 30 de enero Comienza La Superliga Espectral Donde Con el peor equipo del FIFA El Cork City De la República de Irlanda Jugaremos En una Superliga Con los 91 mejores equipos Del FIFA Va a ser La hostia Esa serie va a ser La hostia De verdad Esta serie del multiverso Está siendo la hostia Va para serie del año Pero es que la Superliga Espectral Es que la Superliga Espectral Eso va a ser Eso va a ser Bueno, bueno Mira, mira Se me ponen los pelos de punta Se me ponen los pelos de punta Tío Increíble La Superliga Espectral Bueno Os preguntarí de dónde saca el nombre Pues mira Pues estaba pensando nombres Y al final dije Pues mira Superliga Espectral Porque ya la Superliga definitiva Lo habíamos usado La Superliga Mundial También la habíamos utilizado Y dije Tío, hay que buscar otro nombre Así Diferente De Superliga Y dije Pues mira Superliga Espectral Superliga Espectral Y ya está Ciudad Corcho FC Bueno pues Después del mercado Donde hemos estado Yo creo Bastante entretenidos Llega La Bundesliga Vuelve la liga Vuelve la competición Y claro Para este primer partido Aquí no va a haber rotación No va a haber nada Vamos con todo Vamos con lo mejor que tenemos Bueno Vamos con los titulares Esto no es lo mejor que tenemos Pero son los titulares del equipo Vale Tema de soltura Deberían ir bien los jugadores ¿No? Han tenido tiempo de sobra Para entrenar No van tan bien No van tan bien No van tan bien No van tan bien Bueno da igual Vamos a enfrentarnos al Erta de Berlín De primer partido Vamos Mira cuánto pierde cada uno De los jugadores Estos de los nuevos Ahora después lo miramos ¿Vale? Cuánto pierden los nuevos Pero Es muy simple Cuanto más tarde En cambiar de posición Más pierden Básicamente Comienza la partida Contra Erta de Berlín Después del parón invernal Veníamos en una racha Espectacular Con cuatro victorias seguidas En liga Y con doce goles a favor Y cero en contra Uy Muy pronto dicho yo Cero en contra A punto de De tirar en esa jugada No sé quién era Piontek A ver equipo Despertemos Despertemos Que este partido Tiene que ser nuestro Tendrá bien para Valverde Valverde con espacio Valverde Que la cruza Valverde Que marca primero Ahí está Fede Valverde Le pedí a gol A Fede Valverde Gol de Fede Valverde En el primer partido Después del parón Tío Creo que sí Vamos Espero que Virch Valga la pena Porque me gasté Casi todos mis puntos A ver Hay que decir que Virch Tiene por delante Ah Matáis el I Ya te hago el mar Competencia va a tener Minutos Intentaré que tenga Intentaré que tenga Que tenga minutos Bueno matáis el I Sigue abriendo para Sancho De nuevo matáis el I Tocó con Mbappé Dentro del área Mbappé Se gira Deja para Valverde Estaba en posición De fuera de juego No pasa nada Estaba fuera de juego No pasa nada tío No pasa nada Estamos ganando Alerta de Berlín Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Con esos pases no Con esos pases no Con esos pases no Pero acá me venga Y jugamos muy fácil Y muy bien Ahora como Matáis el I Abriendo para Ah no No es que parecía Que iba Pero no iba No se ha quedado sin ir Yo espero que Caicedo valga Porque estuve muy pesado En los directos De esta serie Tío un poco Un poco pesado Con los colombianos Inisterra habría sido Mejor fichaje También más caro Al final han sido Fichajes muy baratos Todos eh Porque Virch Han sido 7 millones O Bangituka Ha sido más caros 12 y medio Saimos ha venido Por 2 y medio Caicedo por 4 Mil chance de los 7 O sea Han sido fichajes baratos Realmente Davis con un Pamecano Creo que está mejor de juego Si No pasa nada tío No pasa nada De Ligue Alan Este es de Ligue otra vez Trent En que se va La pone para Pamecano Que hace Pamecano Pura de espaldas Y eso ha acabado Creo yo que en corner Que no ha pitado el árbitro No ha pitado el final del partido De la primera parte Pero nada Vamos a la segunda Vamos a la segunda De momento con resultado positivo Gol de Fede Valverde Que se va Deja atrás a Mbappé Deja atrás no Realmente ha recuperado De un rechace Ahora es el Ligue Con espacio Toca para Pamecano Pamecano que se gira El disparo Atrapa Su wallow Trent conquista Mbappé Con para de Ligue Trent Buscaba a Davis El pase no es bueno Y ataca El Erta La Superliga Spectral Va a ser una gran serie Acorde a todas Las Superligas Que has hecho Va a ser como El desafío máximo ¿No? Porque esto es un gran desafío Esto en el multiverso Pero bueno Al final son jugadores Muy buenos Ya son jugadores muy buenos Y ya estamos viendo Que los resultados Están siendo realmente positivos ¿No? Y por mucho que Pongas a No sé A Valverde de extremo Pues al final Valverde es un jugador rápido Que tiene buen tiro Buen pase Entonces Te puede funcionar ¿O pones a Mbappé De interior con llegada? Defensivamente no Pero ofensivamente Mbappé tiene muchísima velocidad Tiene buen tiro Buen pase Entonces al final Son cosas que te pueden funcionar ¿No? Pero la Superliga Spectral Es otro rollo La Superliga Spectral Es coger A los mejores Equipos del mundo Y con el peor Enfrentarnos a ellos Es que eso es Otro rollo Completamente Y es Una dificultad Máxima Es Es una locura Es una locura Es una locura Y veremos como sale esa locura Pero yo confío Yo confío Y creo que puede Ser muy divertido Y oye El objetivo será ganar El objetivo será ganar La Superliga No sé cuándo Pero Pero creo que estará Muy bien Una pregunta al chat ¿Qué es más top en el canal? ¿El mundo carrera en Madrid? ¿Es S de Spectres o Superliga? El S de Spectres Es una serie de suscriptores Mola Mola la serie de suscriptores Y tal Pero Solemos ir bastante bien Porque los jugadores creados Tienen muy buen potencial Y Y al final Como que acabamos ganando todo Yo creo que el debate Sería modo carrera en Madrid Creo que multiverso Creo que multiverso Aunque sea una serie muy reciente Creo que multiverso Ojo que bien Vinicius Dejándola para Mbappé Que marca el tercero Creo que el debate Sería modo carrera en Madrid Que es mítico El multiverso O la Superliga Pero eso es Es un debate Que creo que tenemos que tener Dentro de Dentro de dos meses o tres O cuando acabe el año Cuando acabe el año Se me ocurre Un directo Para Cuando ya esté muriendo FIFA 21 Como no estemos a poco tiempo Que se haga FIFA 22 Y tal Se me ocurre un directo Haciendo como un ranking ¿No? Un ranking de Las series de este año Podría estar muy bien Incluso hacer un once ideal Con vosotros en directo De modo carrera Un once ideal De todo el año Eso molaría muchísimo Molaría mucho Bueno ganamos 0-3 Alerta Goleamos a la alerta De Berlín Y seguimos en esta racha Imparable Si te lanzara un reto Donde si no lo logras No debes hacer modo carrera Con el Madrid Sino con el Barça Las 15 temporadas ¿Aceptarías? Dependiendo de la dificultad Del reto Dependiendo de la dificultad Del reto Que hay gente La que se le va a la cabeza Que fuese algo Si fuese algo Que se pudiese conseguir Si Dependiendo de la dificultad Del reto ¿Cuándo modo carrera Desde segunda división A primera? Hice uno con el Cádiz Hice uno con el Cádiz En FIFA 18 puede ser O 17 Pero si que es verdad Que no he hecho yo Muchos modos carreras En esto de De coger un equipo Y subirlo a primera Y tal En formato superliga Si En formato normal No Porque al final Llega un punto En el que Es que un modo carrera Con cualquier equipo De mitad de tabla O de segunda Son iguales Todos los modos carreras De ese estilo Son iguales Un equipo Dejas hacerlo crecer Y Lo llevas a competir Por ligas Y bueno Por ti No, ligas, champions Y quizás Pero en multiversos Aún no ha demostrado nada Eso es como comparar En somatico a Messi Sí Sí, la verdad que sí Pero tiene mucho potencial Tiene mucho potencial Mucho potencial Molaría otro Con algún equipo así En modo carrera Jugando todos los partidos Así como el del Cádiz La verdad es que es una serie Que me moló mucho Pero Me moló la del Cádiz Pero no he vuelto a hacer eso De jugar todos los partidos Ahora Como estoy haciendo El contenido en directo Es Casi imposible hacerlo así Porque claro En un directo De dos horas ¿Cuántos partidos puedo jugar? Cuatro Cinco Seis Es muy poco Muy poco Es muy poco Y las series serían eternas De hecho la serie de Cádiz Fue muy larga Y fue una temporada creo Fue larguísima No sé si fuera una temporada Estaría bien que en este modo carrera Juegas algún partido Para ver cómo van los jugadores En otras posiciones Al final al jugar yo Realmente soy yo Que va a jugar con el jugador ¿No? Y es verdad que Yo solo manejo un jugador ¿No? Al mismo tiempo Yo estoy defendiendo con Havertz Pues Haaland va a hacer Sus propios movimientos Y ahí es donde se puede ver El El cómo funciona ¿No? El jugador Pero sí Algún partido sí Sí podría jugar Bueno Vamos a enfrentarnos Al Bayern Leverkusen Para este partido Sí voy a poner una predicción De hecho la voy a poner ya No sé qué jornada es Jornada 19 diría Bundesliga Jornada 19 RB Leipzig Contra el Bayern Leverkusen Vale Tenéis ahí la predicción Para poder apostar Cuando creáis conveniente Y yo Voy a preparar El equipo Para este partido Fuera Greenwood Y fuera Gravenberts Que llevan ahí Un poco de cansancio Incluso Fuera en su Fatih Para convocar Así la guamangituka Que está a topo de forma Rodrigo también Está un poco cansado Mira voy a convocar A Deyemi Que es el interior Que tenemos ahora Y ahí estaríamos Todos en 100 de forma Así os quiero Preparados para lo que viene Que es un partido gordo Contra el Bayern Leverkusen Jugamos en el Red Bull Arena Y A ver el partido Vamos a por el Bayern Leverkusen Voy a confiar en ti Haces bien en confiar en mi Carlos ¿Has visto las nuevas recompensas? De los puntos del canal Bueno Carlos y todo el que no lo haya visto Ahí vale Por si queréis Echar un ojo Me podéis echar un ojo Ahí en esas En esas recompensas Por si Queréis Guardar puntos O queréis Apostar puntos En las predicciones Para ganar más rápido Y poder canjear Alguna de esas recompensas Habrá más recompensas De hecho antes Hemos estado hablando Elegir nueva serie Hacerse VIP Alguna más habrá que A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué estamos haciendo En salida de balón? Por favor Ruma No la liemos No la liemos Déjate Déjate de irte del campo A pegar el protón Por favor Sacamos aquí el balón jugado Por favor Sacamos aquí el balón jugado Sacamos el balón jugado Vale Sacamos el balón jugado Y nos dejamos esto De que se buguea la simulación Y se va el portero a la banda Despejar Trent Juego con un pavé No lo ha podido tirar Muy poco Verde con Mbappé Atrás a Valverde No ha podido tirar Tampoco a Valverde Tío Por favor Tirar Ya El chat El mundo lo recomiendo Porque no se puede apostar Cuidado Ojo Cuidado ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? Paulinho Paulinho Tío Paulinho Paulinho El aliado Se la ha liado Ahí a nuestra defensa Tío Gol del Baylor F por los 5.000 puntos de Carlos Queda partida Queda partida Hay que confiar Trent Y He puesto a jugar al Shadow of the Tomb Raider Que es el tercer juego de los Tomb Raider Me he pasado los dos anteriores Y quiero terminar ese para hacer la trilogía Yo creo que el fin de semana que no tenía clase Pues he decidido aprovechar para eso Y mañana Bueno, mañana no haré directo ¿Vale? Mañana me voy a tomar de descanso Llevo 6 días seguidos de directos Llevo 2 semanas así Con De lunes o sábado haciendo directo Y descansando el domingo Y mañana pues descansaré Ojo 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 La cantada de Radeki Ha tirado desde Larga distancia No sé quién ha sido El disparo ha rechazado Radeki Y Upamecano ha aprovechado Para hacer el empate Bueno, pues eso Que he aprovechado Y aprovecharé para La semana que viene Entre semana De lunes a viernes Pues Mientras estoy en clase aburrido Pues me pondré a A preparar más emoticonos Y me pondré a preparar La misma recompensa De puntos del canal Tengo que buscar ahí Tengo que buscar Qué podría hacer Porque Me habéis dicho Lo de elegir una nueva serie Creo que sería Una recompensa muy interesante Para los puntos del canal Lo de hacerse VIP Si queréis también podría hacerlo Y habría que Habría que buscar Más Más opciones Habría que buscar más opciones Bueno Al descanso Vamos a empate Con ese gol de Paulinho En el único tiro Que ha tirado el Bayern Leverkusen Nosotros hemos llegado Alguna más Que por mi canal Ha marcado ese gol El hilo del descanso No 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 Penalti No Penalti No Penalti No Le hemos hecho penalti A Patrick Chicos Chicos Penalti La segunda llegada Leverkusen Está apuntando a la derecha Está apuntando a la derecha Fuera Está apuntando a la derecha Fuera Leon Mili lo falla Vale Vale Lo había adivinado Llega a ir a puerta Lo había adivinado Otra cosa que lo hubiese parado Pero adivinarlo Lo había adivinado Vale Tío Bien Y ojo Ojo Nos animamos Es falta Es falta Haaland No la pegues Tío ¿Por qué pones a Haaland A tirar estas faltas Tío? Tengo que meterme Desde el menú A A quitar a Haaland De lanzar estas faltas Teniendo por ejemplo A un 30 en el de Sandra Arnold Que Es una bestia Sacando este tipo de Falta Ojo Ojo Al remate Bueno 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 Que le ha tirado al medio Valverde Tío De hecho Quería ponerse a Valverde Pero ha ido para Valverde Y el tiro El remate iba fuerte Pero centrado Ojo Vale Gol de Sandra Arnold Vale tío Está siendo un partido De sobresaltos Está siendo un partido De sobresaltos De que de repente Marco Pomenka no da un rebote Empieza la segunda parte Lo hacemos pelante Lo tiran fuera Tenemos ahora una falta Remate clarísimo De Valverde Lo para Radeki Sigue la jugada Ahí Pasa ahí para Alexander Arnold Y hace el segundo Vale Minuto 63 Hemos remontado Al Bayern Leverkusen Estamos ganando Dos a uno Bien Que bien Sancho Tío Que bien llegó Sancho Mira A Sancho le quedarán 300 semanas Para ser lateral derecho Pero Es un pedazo de jugador Tío Es un pedazo de jugador Y eso no se lo quita nadie Claro Y defensivamente pues Igual tiene carencias Igual que las tiene Havertz Igual que las tiene Haaland Ojo Ajo el tirito de Patrick Sik Ojo el tirito de Patrick Sik Con calma Con calma Adeyemi Vas a debutar Poco a poco Vamos a ir haciendo que debuten Nuestros Jugadores Y Puff Es que yo quitaba la duda arriba Mira Adeyemi Sé que Vas a ser centrocampista Pero vas a entrar de extremo Y en el centrocampo Va a entrar Wamangituka ¿Por qué? Porque quiero que debute Wamangituka Y ya está ¿Algo que decir? No, ¿verdad? ¿Wamangituka está entrenando Colateral? Sí Pero claro Si quiero cambiar al extremo Y al centrocampista Las opciones son estas Ya en punto que salga Las opciones son estas Porque si meto Adeyemi En el centrocampo Que es donde lo estoy entrenando No puedo meter a Wamangituka De extremo Así que jugamos así Además Adeyemi Viene perfecto Viene perfecto Vale, bien No la liemos No la liemos No la liemos A ver No le hagas estos regalos A tus compañeros A tus ex compañeros El Bayern Leverkusen Por favor Eh, Aver Estos regalitos Te los guardas Eh, te los guardas Te los guardas Aver Te los guardas Qué bien la cambia a Trent, tío Camavinga con Valverde Balón para Wamangituka Que ya ha tenido su primer disparo Ya ha tenido su primer disparo Mira Wamangituka Mira que bien lo hace No tan bien No tan bien Alan que se la lleva Wamangituka Tocando para Trent Qué bien Wamangituka Este es Vinicius Yo veo Vinicius muy forzado ahí Eh Muy forzado ahí Va a ser la última Minuto 90 de partido Tiempo de descuento Va a ser la última Por favor No quiero goles en contra Uh, el disparo Que sale fuera Y dos a uno Vamos a ganar El Bayern Leverkusen Fue un partido Con mucho sobresalto Partido con mucho sobresalto Paseado Si las estrella En alguna serie Si las será estrella Será estrella algún día Algún día será estrella De hecho mira Wow, es que Tengo una Tengo una idea de serie Uff Tengo una idea de serie Tío, es que tengo tantas ideas Y tan limitado El tiempo Si imagináis un modo carrera Solo africanos La estrella sería Wamangituka Una serie Un modo carrera Solo africanos Eso sería brutal Sería brutal Y Wamangituka Por supuesto Sería titular Sería titular O sea, pero una serie Un modo carrera Solo africanos O ya si nos ponemos así De cualquier continente Solo asiáticos Con el Kaiser Chiefs En Inglaterra Bueno, bueno, bueno Es que eso puede ser espectacular Es que eso puede ser espectacular Ané Ané, Salá Y Wamangituka Sería el triante Ané, Salá y Wamangituka Y a Wamangituka Ni hostias Bane, Salá Y Wamangituka Vale, es que Sería muy bueno Sería buenísimo Tío, pero se me ha ocurrido Son ideas que me van surgiendo A mí, vale Son ideas que me van surgiendo Pero una serie así Modo carrera Con solo jugadores africanos Podría molar bastante O solo asiáticos Kubo Como estrella La que fusa Kubo Como estrella de ese equipo Pone un Minzone También por ahí Y así asiáticos No me viene ninguno más No, Kubo y Son Con Kubo y Son Yasu Ojo, ojo Te voy a proponer algo Para la Superliga Espectral Molaría que en tu equipo Estuviera Wamangituka Y fuera la estrella Hay un problema con eso Dios, eso sería brutal Hay un problema con eso Que ya tengo Ya tengo la liga creada Tío, ya tengo el modo carrera creado Porque es que hay que hacer muchos cambios Es que hay que cambiar Todos los equipos de liga Eso lleva un tiempo No sé si me renta No sé si me renta La verdad Lo de Wamangituka Vio a un youtuber Que clonaba a un mismo jugador Podrías hacerlo con Wamangituka Para un vídeo ¿Cómo que clonaba a un jugador? No, no entiendo ¿Cómo que clonaba a un jugador? Ojo Tendría que ser en la liga Ya que la mayor parte De la selección de Francia Tiene sangre africana Pues Pues sí Nakai es asiático Sí, claro Nakai es japonés Anda que no me lo haría Anda que no me lo haría Un modo carrera Con todo africanos ¿Cómo se llama el libro este Alberto Yogo? ¿Cómo se llama el libro este Alberto Yogo? Alberto Yogo, por favor Indomable Indomable Le copiaría el nombre Completamente El libro este De Alberto Yogo El periodista Que es un libro Sobre fútbol africano Indomable FIFA 21 Modo carrera Indomable Con el Kaiser Chiefs Yo esto Yo esto Lo voy tirando aquí Y no sé si algún día Lo haré No sé si algún día Lo haré Igual en FIFA 22 Igual en FIFA 22 Igual en verano Es que ahora mismo Claro Ahora mismo tenemos Este modo carrera Ahora mismo solo tenemos El Multiverso Y en Madrid Vale Ahora mismo solo tenemos El Multiverso Y en Madrid Y va a empezar Y va a empezar la Superliga Espectral El Multiverso Es una serie larga El Multiverso Es una serie larga Y después Y después La Superliga Es una serie larga Y el Multiverso No va a acabar Entonces No sé cuántas series Me va a dar tiempo de hacer Pero Pero Es que ahora me han entrado ganas De hacer eso Es que ahora me han entrado ganas De hacer eso Con el Kaiser Chiefs En la Liga Y Y como A Bangituka de estrella Tío Increíble El Estudgar está En la Superliga Espectral Es solo para saber El Estudgar Creo que no Creo que no Creo que el Estudgar No está Que claro A la hora De fichar A Bangituka Nos convendría Que el Estudgar Estuviese A ver Un momento Te lo confirmo Un momento Espérate Espérate Quiero liaditas No quiero liaditas Por favor No quiero liaditas Quiero mirar Un momento Un segundo ¿Vale? Compruebo eso Y Realmente ya con eso Dejamos el directo El Estudgar Queridos amigos No El Estudgar No está Lo que complica El fichaje De Wamangituka Teniendo en cuenta Que vamos a empezar En la cuarta división Si el Estudgar Está en cuarta división Podríamos aceptar Un espaldarazo Y ficharlo Ya Pero el problema Es que no está El problema Es que el Estudgar Ha quedado fuera Tío Ya Pero si Si el Estudgar Hubiese entrado Habría sido Buenísimo Habría sido Buenísimo A ver ¿Aceptaríais La idea? Vamos a hacer Una encuesta ¿Vale? Encuesta Encuesta ya final ¿Aceptaríais A ver ¿Aceptaríais A Wamangituka Como estrella Del Cork City Respuestas Rotundamente Si No Es trampa Rotundamente Si No Es trampa O ¿Quién es Wamangituka? ¿Quién es Wamangituka? Vale Podéis 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 votar en la encuesta Podéis votar en la encuesta Y ya con esto Dejamos en el directo ¿Vale? Le voy a echar un ojo Aquí a esto Oferta de Bulgaria Te dice ¡Anda verá! ¡Eh! ¡Valverde! ¡Federico! ¡Federico! Tenemos nuevo extremo izquierdo Fede Valverde Alcanza la posición De extremo izquierdo No hay cambio de valoración Se mantiene en 84 Y Ya por fin Pues es extremo Ahí está Perfecto Pues mira Le vamos a subir la pierna mala Vamos a aprovechar Para subirle la pierna mala Y tenemos aquí Un nuevo cambio de posición Ya con esto Tendríamos cambiados de posición A Camaminga Alexander Arnold Alfonso Davis Y Fede Valverde Y The League Tiene que estar a punto The League Tiene que estar a punto The League 16 semanas A punto A punto Porque Valverde Eran 9 semanas El día 1 El día 1 Ponían 9 semanas Y han pasado 1, 2, 3, 4 5 semanas Ha cortado la mitad Prácticamente Vale Pues ha ganado Rotundamente sí Así que Vale Me parece más normal Que pongas al Stuttgart Y listo No que lo pongas En tu equipo Vamos a ver No voy a entrar a Stuttgart La idea es ir con El peor equipo Del FIFA Bueno El peor equipo Con Wabangituka En esa serie Wabangituka Podría llegar a 90 Con el potencial dinámico Sería nuestro sueño Valverde es mejor Que Azar de extremo La verdad que sí La verdad que sí Pues Chicos Con esto lo dejamos Veo que ha ganado Claramente El Rotundamente sí Y al final Sois vosotros Los que decidís Los que estéis aquí En el directo Porque después Habrá más gente Que vea esto Pero Los que estéis aquí Apoyándome en el directo Los que estéis aquí Acompañándome Durante horas Sois vosotros Y creo que sois vosotros Los que tenéis que tener Esa capacidad de decidir Ya habéis decidido Que Wabangituka Estén en el equipo Y me vais a hacer De crear de cero La Superliga Os voy a reventar la cabeza Porque Eso me va a llevar Un buen rato Un rato muy largo Pero Pero bueno Creo que Creo que Merecerá la pena Nada más chicos Gracias por estar aquí En este Tercer episodio Del multiverso Esta serie que está siendo Espectacular Donde ahora mismo Somos líderes de la Bundesliga Con un partido menos Que el Bayern de Múnich Pero bueno ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Líderes de la Bundesliga Con un partido menos Que el Bayern de Múnich Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Si estáis viendo los YouTube Si estáis viendo aquí en Twitch Seguidme Acompañadme en estos directos Y nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Ya os pasaré por ahí El horario Con los nuevos directos De esta semana Adiós